Eh papachi, a ver, me cago en Dios Todos los putos años igual Llevo desde las 6 de la mañana currando aquí Y no me hacen más que tocar los cojones Con los putos clavos Que se cuela alguno, que si el otro no tiene la pulsera Me cago en Dios, todos los putos años igual Joder, ya te digo Encima los mismos tontoladas de todos los años Aquí con el poliespan Que siempre te traen No, no, es que los del puto poliespan Los tengo más localizados que la hostia Y son los mismos, me cago en Dios Ya No, no, el último año, el último año que salen A ver, ese barco ya al agua Ya vale, ya está montado, al agua Los cojones esto ya, joder